Esta canción es para mi hermosa esposa, una sorpresa por nuestro primer aniversario. Te amo Milne. Te amo, tal como el fuego ama el carbón, más que un borracho ama el alcohol. Y ese gusano que un cuerpo encontró, haces que quiera cantar. Y que me agrade en el infierno vivir, lo nuestro es una historia sin fin. Pusiste un hechizo satánico en mi, en mi corazón. Una aventura que se llama amor, espero que siempre solo seamos los dos. Te amo, 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 te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Una canción de amor en mi propiedad. O si no es lugar para lo sentimental. ¿Qué es que darías un dueño como yo? El único asmodero de la lujuria del señor. Dame placer. Lujuria también. De aquí hasta acá y dejarse llevar en la casa de asmodeo. Llampe. ¿Por qué vienes aquí para enamorar? Tus sentimientos en serio dejar. Bueno, tenemos aquí un dicho que es muy popular. Solo los bebitos cantan sobre amar. Quedad en este lugar. Ya dejas tonterías de amor antes de entrar. Aquí cantamos deseos carnales. Depravados, perversos, no vayas a quemar. Dame placer. Lujuria también. Desde aquí hasta acá. Pequeñín, así será. En la casa de asmodeo. Vamos una canción. De deseo y perversión. Que es exquisita y muy sexual. Y rimes algo con amar. Pero es tu turno, dilo ya. Yo quiero... Dinos qué quieres, patas. Yo he adorado a tu esposa. Hacerte él. Una guapiesta puedo ver. Muy aburrido en verdad. De seguro a su esposa insatisfecha está. Oigan, yo he visto ellos muchas veces. ¡Qué blitz! Y en realidad sé que el pose de misionero se ve emocionante. Ese es blitz, ¿te atreviste a venir? Escuchen todos, la desgracia los sigue hasta aquí. Qué irónico que opinas sobre una relación. Pues que tu vida amorosa es una decepción. Ah, blitz, ¿o? Con esa lía. Ah, verosito, estás aquí. No tocaba lola mía. Pero si era mi turno. Era claro, él no quería. En la cama, un patán. En cualquier otro lugar. Tu corazón romperá. ¿Y qué te acompaña? No lo puedo creer. Estolas, ¿eres tú? Vaya príncipe, que tan bajo cayó. Tenías una esposa, una hija. ¿Qué pasó? La decidiste abandonar para que pueda fornicar. Cambiaste todo por placer. Nos amo, nos amo, nos amo sin aparentar. No hay por qué simular lo que nos guste o no. Siempre conmigo estarás riéndote sin razón. Siempre tendrás mi confianza. Por ti daré lo mejor. Y si lo brindas por igual, será hermoso porque... Yo te amo. Yo te amo.